Este viernes, 9 de junio se realizó la primera audiencia del juicio entre Marjorie de Sousa y Julián Gil, quienes acudieron con sus testigos y pruebas para defender sus posturas. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que el argentino reveló que le otorgaron un amparo para que no se realizara los exámenes toxicológicos y psicológicos que pidió su ex-mujer. De acuerdo con Cuéntamelo Ya, el abogado del actor presentó una suspensión provisional, otorgada por un juez federal, para que no sometan a las pruebas a su cliente. Ante su radical cambio de actitud con respecto a lo solicitado por la rubia, el artista precisó porque optó por ese recurso. Para mí eso es una jugada legal infame de la abogada pidiendo este tipo de pruebas, no tengo nada que probar, ella tiene que demostrar todo, y obviamente ahora un juez federal dijo que no me las haga, pero si me las tengo que hacer me las hago, precisó Julián Gil, quien no pudo convivir otra vez con su hijo porque el juicio se llevó a cabo a la hora de su visita.